Hola, ¿cuál es tu nombre? Silvia Silvia, ¿primera vez en Mundo Dínamo? Primera vez y eso es una locura Increíble Silvia, por favor, puedes tomar tu decisión para tu parte Te traje el verano y alejo el invierno Llegaste a mi vida y como parte del viento Contigo todo siempre es un nuevo comienzo Explicarte en una letra lo que por ti yo siento Tú haces que ya no esté frío el cemento Me cuidarías el día en que estuviera enfermo Porque lo que por ti siento es algo que invento Derramar en mi alma tu cuerpo es lo que intento Desde que yo te vi paseando por el barrio Caminando junto al ritmo de la radio Sé que te conocí, nada ha sido en vano Recordándote incluso ahora en el escenario Solo quiero sentir el tacto de tus labios Que sepas que en ti yo pienso a diario Seguro que sin ti me sentiría solitario Vagando por el mundo como lo de este barrio Hoy conmigo, ya más que un amigo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Apareciste una tarde fortuna Recuerdo la primera vez que vi tu figura Cuando yo aún soñaba que diría ser tuya Contigo la noche es más clara, más pura Y si nos enamoramos que el tiempo nos reúne Porque para mí, tú eres mi única fortuna Eres mucho más que una sola aventura Porque eres lo que más quiero Y de eso no hay duda Desde que te vi paseando por el barrio Caminando junto al ritmo de los lados Desde que te conocí, nada ha sido en vano Recordándote incluso ahora en el escenario Solo quiero sentir el tacto de tus labios Que sepas que en ti yo pienso a diario Seguro que sin ti me sentiría solitario Vagando por el mundo como lo de este barrio Vagando, vagando, vagando Vagando, 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 vagando Vagando, 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 v ¿Cómo estuvo? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Aquí está pensada? No venía. Antes, este pie tiró lo más fuera. Ese. Se enroyó solo, nunca sujetése a vuestros. ¿Me tiraste mucho? ¿Vale? Es una flechalla, así que... ¿Cómo la...? ¿Cómo la...? ¿Cómo la experiencia? ¡Buena! ¡Súper buena! Hay que experimentarlo, de todas maneras. ¿Lo recomendarías? Sí, como tema. Gracias. ¡Suscríbete al canal!